Continuamos aquí en el foro virtual de Comercio Exterior. Le doy la bienvenida a Agustín Espino, socio de Precios de Transferencia. ¿Cómo estás, Agustín? Hola, Líder. Qué gusto estar con ustedes, acompañándolos en este foro virtual de Comercio Exterior. Muchas gracias. Gracias a ti, Agustín. Pues mira, tenemos dos temas que queremos platicar contigo. Tiene que ver con Precios de Transferencia y Comercio Exterior. El primero de ellos, y que es tal vez el más recurrente, tiene que ver con operaciones entre partes relacionadas. Y me voy a enfocar específicamente a lo que son las empresas que tienen un programa IMEX, un programa de maquila. Y quisiera tratar de distinguir estas dos situaciones, empezando por describir cuáles son las obligaciones para tener un programa IMEX. Ya que el programa IMEX per se es únicamente la posibilidad de poder importar de manera temporal bienes. Y para ello, únicamente requerimos cumplir con las obligaciones que estamos poniendo en pantalla, siendo tal vez la más importante la de tener un volumen de exportación del 10% de las ventas totales o al menos 500 mil dólares de manera anual. Definitivamente, al momento de hacer la importación, como no se cubren los impuestos al comercio exterior, en este caso el arancel, se tiene la obligación de retornar los bienes en plazos específicos. Y aquí dependerá tal vez de otros programas cuáles serían esos plazos específicos, siendo tal vez el más común el de 18 meses. Y bueno, con otras obligaciones que, insisto, están aquí proyectándose, como puede ser el mantener los bienes en el domicilio autorizado, contar con los controles adecuados, como puede ser el anexo 24, pues con eso se tendría la posibilidad de tener una importación temporal. Ahora, el hecho de tener un programa de importación temporal no implica que somos una maquiladora para efectos fiscales. Para ello, debemos cumplir con los preceptos que están en el artículo 181 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y se describe aquí, de manera muy rápida, en la lámina que tengo aquí presentándoles, cuáles son estos requisitos inequandones. Y todos ellos deben de cumplirse. No se pueden cumplir solo unos y otros no. Entonces, tenemos que hablar de la propiedad del activo, tenemos que enfocarnos en la propiedad de la materia prima, etc. Y de aquí es que nace una relación contractual, generalmente, con un residente en el extranjero, quien es realmente el dueño de los activos y realmente el dueño de las materias primas, que se envían a México para poder cumplir esta función de manufactura. Y aquí quiero hacer una pausa y preguntarte, Agustín, para efectos de este tema de precios de transferencia, además de las maquiladoras, ¿quién más está obligado a cumplir con las disposiciones de precios de transferencia? Claro, Eliel, con mucho gusto respondo la pregunta. Pues están obligados todos los que caigan en Título 2 y Título 4, es decir, personas morales y personas físicas, si estoy hablando de la ley de impuestos sobre la renta, que de acuerdo al artículo 76, tengan operaciones ya sea con partes relacionadas en el extranjero o partes relacionadas en territorio nacional. Todos aquellos que, obviamente hay un gap, un parámetro, que son que tengan ingresos acumulables mayores a 3 millones en los casos de operaciones de servicios y 13 millones en los casos de operaciones comerciales. Todos aquellos que superen estos montos estarán obligados a o caerán en las obligaciones de precios de transferencias, que son diversas. Buenísimo, muchísimas gracias por esa respuesta muy clara. Ahora, regresando al tema de maquiladora, ya ponía yo aquí en la lámina que estamos viendo, pues, ¿cuáles son los requisitos? Pero dentro de estos requisitos también incluye el que cumplas con metodologías de precios de transferencia. En este caso, ¿cuáles serían las posibilidades para una maquiladora? ¿Cuáles son, pues, en términos generales, las metodologías que debe de aplicar? Gracias, Eliel. Sí. Bueno, realmente, actualmente solamente tenemos dos opciones. Es tener o el safe hardware, que le llamamos, o un acuerdo anticipado de precios de transferencia, mejor conocido como APA. Esto es una resolución, es una solicitud que se hace ante la autoridad fiscal. Se presenta un tipo de estudio de precios de transferencia donde se cumplen con metodologías de acuerdo al 180 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. También se debe de cumplir con la parte de análisis de comparabilidad y todo lo que marca el 179 de Ley de Impuestos sobre la Renta. Y esas son las dos formas que hoy día tenemos para poder dar cumplimiento a las maquiladoras. Es importante mencionar que hasta el año anterior, hasta 2000, perdón, en 2019, se creía por una redacción en el 182 que podía tener las maquiladoras un reporte de precios de transferencia y solamente presentarlo a la autoridad en caso de que ésta lo requiriera. Sin embargo, con las reformas en el 2020, queda claro, se cambia la redacción del 182 y queda claro que solamente hay dos opciones para cumplir en el caso de ser una maquiladora con los requerimientos que es el Safe Harbor o el APA. Es importante esto porque recordemos, como ya mencionabas al inicio, finalmente son un régimen especial donde realmente lo que se quiere evitar es el establecimiento permanente del residente en el extranjero en territorio nacional, ya que es el residente en el extranjero quien tiene o el total de la maquinaria o parte de la maquinaria, el que provee de los insumos para transformación y luego el retorno de estos productos, pues generalmente hacia Estados Unidos, pero si no hacia el extranjero. Entonces, lo que se quiere evitar, y lo pongo sobre la mesa, por lo que vamos a hablar un poquito más adelante, del tema de esquemas reportables, lo que se quiere evitar con este beneficio fiscal o con este tema fiscal es el establecimiento permanente en México del residente en el extranjero. Muy bien, déjame tratar de llevarlo a un esquema, tal vez, o para beneficio de toda la audiencia, ¿qué implicaría justo perder el carácter de maquilador? Señor, ya nos mencionabas precisamente que, bueno, pues entonces estaría creando la posibilidad de un establecimiento permanente, pero yo recuerdo también que hay un decreto que permite pagar un poco menos de impuesto sobre la renta en el caso de que se confirme que si eres una maquiladora para efectos fiscales y evidentemente cumplas con la metodología. Si yo quisiera comparar el hecho de ser una maquiladora a perder la calidad de maquiladora para ley del impuesto sobre la renta, ¿cuál pudiera ser mi efecto fiscal? Bueno, es un efecto fiscal importante. El establecimiento permanente se rige de manera distinta y tendríamos que comprobar del residente en el extranjero cuáles fueron los ingresos acumulables y los costos asociados de esa operación que se tuvo en México y pagar sobre el beneficio o utilidad, como lo hace una persona moral normalmente en México. Eso implicaría un pago de impuesto mucho más alto al que se tiene por concepto de maquiladora. Es decir, un maquilador normalmente, dentro del APA hay algo que la autoridad ha llamado Fast Track, donde se hacen estos cálculos y se hace el pago de un impuesto sobre un beneficio de los servicios de maquiladora o de maquila. Es decir, más o menos estará pagando a razones del 3, 4 o 5 por ciento sobre los servicios. Y si fuera un establecimiento permanente, tendríamos que sumar los ingresos y los costos y obviamente la utilidad sería mayor y el pago del impuesto también sería más alto. Maravilloso, gracias por esta semblanza. Yo creo que este tema, además de ser un tema muy técnico, nos da para tener otra plática en alguna otra de las secciones que plantearemos en un futuro próximo, porque realmente es un tema que ha venido transformándose con el tiempo y que muchos de nuestros clientes que actualmente se consideran maquiladora, al hacer una revisión con lupa, encontramos diferentes circunstancias que nos llevan a salirnos del régimen de maquiladora y como bien has apuntado, los impactos fiscales son importantes. Ahora me gustaría platicar sobre otro tema que está más o menos de moda por la época del año, que tiene que ver con los ajustes que se pueden hacer a las operaciones derivados del estudio de precios de transferencia. Y no sé si quisieras comentar un poquito, ya nos decías del tema de precios de transferencia y cómo aplica la relación que existe entre, económica entre partes relacionadas. Y, pues, básicamente aquí preguntarte por qué se puede dar un ajuste una vez pasado el año. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el contexto? Claro que sí, Liel. Bueno, realmente voy a enfocarme un poco a comercio exterior o a esta parte que nos afecta por el forma en el que estamos. Sin embargo, ajustes de precios de transferencia están divididos en diferentes. Insisto, no voy a entrar al detalle. Pero, normalmente, cuando una empresa puede tener una utilidad operativa mayor a la que tienen comparables, puede haber un ajuste de precios de transferencia. Si es lo inverso, que estuviera por debajo de un rango de mercado, también tendría que haber un ajuste de precios de transferencia, en este caso, hacia la alza. Y con esto, pues, se tienen normalmente dos tipos de ajuste, un ajuste virtual y un ajuste real. Los ajustes reales nos referimos a los que se hacen antes del 31 de diciembre, que quedan registrados contablemente, que quedan, pues, con CFDI, etcétera, etcétera. Y los virtuales, que son los ajustes que normalmente se hacen posteriores al cierre del ejercicio fiscal, donde en algunas ocasiones ya sea, estoy hablando normalmente de las empresas multinacionales, hacen un ajuste de precios de transferencia para, o poder quedar en rango, tanto hacia la alza o hacia la baja, en precios de transferencia. Y esto tiene varias implicaciones que vamos a comentar en un momento. Únicamente era para poner en contexto a qué nos referimos con ajustes de precios de transferencia. Con esto, yo creo que la afectación primordial en comercio exterior es porque cuando hay un ajuste de precios de transferencia, recordemos que estamos hablando de operaciones con partes relacionadas, y normalmente las operaciones con partes relacionadas pudieran ser o de intercambio de bienes o servicios, regalías, etcétera. Y cuando hablamos de servicios, pues no hay mucho problema, ¿no? Se hace o un incremento a los ingresos o una reducción a las deducciones para poder llevar a las compañías a valores de mercado. Pero cuando estamos hablando de bienes tangibles, sí hay afectaciones en materia de comercio exterior y aduanas. Es decir, normalmente, voy a poner dos ejemplos, si me lo permite, Saliel. Si yo tengo una compra de activos fijos y resulta que yo lo compré o más barato o más caro de lo que debía haberlo comprado, yo tendría que hacer un ajuste de precios de transferencia y en este caso, pues tendría que, obviamente, presentar o rectificar mi pedimento de la importación de ese inmueble. Es para esto podemos, normalmente, y creo que tú podrías darnos mayores referencias, pero podemos utilizar tradicionalmente el R1, donde podemos realizar el ajuste del valor en aduana. Pero cuando hablamos de materia prima para producción, por ejemplo, donde a lo mejor lo que queremos modificar son diferentes pedimentos o muchísimos pedimentos durante el año, pues existe la opción de presentar un pedimento global complementario, que esto, obviamente, entiendo que se rige por la regla 6.2.1 de las reglas generales de comercio exterior, y con ello modificar el tema del valor en aduana de los bienes importados. Es decir, dentro de las reglas de ajustes de precios de transferencia, que estamos hablando de la 3.9.1.1 a la 3.9.1.4 de la resolución miscelánea vigente, nos estaría requiriendo diferentes cosas para poder que este ajuste realmente sea o deducible o acumulable. Sin embargo, cuando es una importación de bienes, debemos de cumplir también con la modificación en los pedimentos de aduana. Maravilloso, gracias. Cuando les hemos comentado a la audiencia de que somos un grupo multidisciplinario, aquí está la prueba. Agustín nos acaba de recitar todo el procedimiento de comercio exterior más el procedimiento de precios de transferencia. Te agradezco, Agustín. La realidad es que las reglas que cita sí son las adecuadas. Ahí tal vez me permitiría agregar desde la trinchera de comercio exterior que también existe la posibilidad de modificar los valores de las ventas. Es decir, cuando el ajuste es a la inversa. Cuando el ajuste, lo que estás buscando es ajustar el precio de venta. Agustín, no me queda más que hacerte una última pregunta y con esto vamos a cerrar este segmento. ¿Qué les podemos ofrecer a nuestros clientes desde Baker Tilly? Bueno, yo creo que podemos ofrecerles servicios integrales, como lo estamos viendo ahora. El tema de precios de transferencia no se maneja desde una sola trinchera. Tiene afectaciones de comercio exterior, impuestos internacionales, muchas veces incluso en auditoría ponernos de acuerdo para cómo registrarlo contablemente, etc. Entonces, yo creo que podemos ofrecerles un servicio integral a cada uno de nuestros clientes y obviamente estamos aquí para servirles sin cualquier duda en materia de cualquiera de los servicios que prestamos en esta gran firma. Agustín, muchas gracias y nos vamos al siguiente segmento donde vamos a hablar del operador económico autorizado y de la certificación de IBA-GEPS. Muchas gracias, Ler. Gracias a todos. Hasta luego. Los precios de transferencia se han convertido en los últimos años en un aspecto sumamente relevante para los grupos empresariales, tanto para los nacionales como los internacionales. Más aún en estos tiempos de pandemia, donde hay que plasmar dentro de los reportes de precios de transferencia de forma quirúrgica cada elemento del análisis de comparabilidad para evitar cualquier riesgo de ajuste por parte de las autoridades fiscales y establecer el correcto cumplimiento. En Becker Tiri somos equipos multidisciplinarios y globales que estamos listos para ayudar y asesorar a nuestros clientes de forma acertada y oportuna. Te brindamos diferentes servicios, como lo son estudios de precios de transferencia tanto nacionales como extranjeros, acuerdos anticipados de precios de transferencia, cualquiera de las declaraciones de la acción 13 de BEPS, Local File, Master File y Country by Country, cualquier tema relacionado con las 15 acciones de BEPS, anexo 9 del DIM, determinación de políticas de precios de transferencia, asistencia en la resolución de controversias, peritajes o apoyo en los peritajes en materia de precios de transferencia, documentación de precios de transferencia y acuerdos anticipados con relación a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Estamos convencidos de que Baker Tilly México es la mejor opción a tus necesidades de negocio. Somos Baker Tilly, tus asesores locales con respaldo internacional.